Ya pasaron 20 años, fíjate Dale sabor Cuando era el mercado de la Magdalena Cuando estaba Chavito el Coco Vamos a bailar con sabor Sa, 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 sa Saboso Próximo 8 de diciembre Ulises Monroy Saludito en los Cholcos, sección tercera Invita a los malditos huendes, solo gratis ¿Vas a ir? Se llaman las iglesias de Don Jerónimo Zavala Tócalo Dale sabroso Llegaron los magníficos en la cumbia Pasa Nueva York El magnífico Rojas y la hermosa Angie García Hasta Pensilvania, el Vicito Jiménez La Bella y el I Ella y el Chivo Mix Y su Peca, el Ancillo y el Pocholo El inquieto Vázquez y Cherokee A la Jerry, la famosa Vanna y la hermosa Magda Siempre en el corazón Conditada a Pajéo y el Moreno Flexi Sioux La Banda de Antaño Y el Pocho Allén en el Cielo Con otro batazo perro Conditada a Pajéo y el Moreno El sol y la luna y el mar La increíble bombonía Un arroz, un clavero, un curso, mi Willy, volverte a ver Chocos escandalosos, caballo, Alex, el monkey La loca y el resverí La pequeña Berito Sonido renegado, un ciro, la voz de los chocos Siempre consigo, como siempre El monstruo del sabor Vamos a bailar, se llaman las iglesias de Don Jero De Don Jerónimo Saban Porque el mundo sonidón es como la guerra El más fuerte sobrevive en la historia Niños sin amor, malditos, capillero, mercenario, plus Ángeles de la muerte y los rebeldes, plus Next Willy Continental Llegó la banda de zapachitos de Danosca en las ganas Internacionales payasitos del infierno El famoso Juanito Y su amor la bodoquita y el famoso tu maleta Chicano y pisos Joker La chiquis y el famoso Cami Esa la luna y el mar La increíble compañía plus Siempre te va a apoyar Tony Veneno pa'l tocayo La chiquis y Gaby Dan a Vicky puro continental Es que nuestras canciones son eternas Parientes locos pa'l pollo Llego el pinche por noches y el güero El más que nada el teño es Alex y Jonathan El famoso Drogas y los que faltaron Malditos Duendes Yo los choco, chau y chucho Llego el chale en la chola Echando y el dul David el Jorge Chilo ayer en Nueva York De que De que De que De que usas chichas con chile De parte del sabrosito Guapamos Ulises Becerril y Zahuaqa Siempre contigo en el corazón Comprendente Este Saludan al Maracas y al Chore Al Muñeco Me venden plus El bolsa de Tascala y las Orres Gemelas Santa Muerte Esa noche la organización Patrick Miller Hoy de regreso con el monstruo del sabor Sabor De San Luis salimos a la magosha llegamos Choco escandaloso nos reportamos Ellaño y el caballo Balboi Alex Toco y la pequeña Berito Sonido renegado Ajá Vuelve allá Llegó mi chamaco Llegó mi chamaco en los sitios y los solo forever La banda de antaño de la Pactalena de Atelúrico Toda la Betomanía El representante de los sonidos en la libertad Ajá Se llaman las iglesias a Don Jero Dedicado palmiques a Houston, Texas Para Carlos Saloma de Hidalgo del Jero y los perros locos Como siempre Siempre Es que nuestras canciones son eternas Esa noche la flexibería Mi vida loca, mi vida sonidera Soy Mayeri siempre siguiéndote toda la bandera En un misterio Tócalo Mira que ya se va Todos los bandos combat El barbie pa'l bebé y el cuero Échale a Miqueo Échale a Miqueo Viejo Sabroso Mucho sabor ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Mira que ya se va Ya se va No gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Beba Ejenito eres mi amor eterno de tu amor Tony La fortaleza Puebla Tascada y los Bobo Plus Ya llegó mi compadre el sonido exterminador Se va Se va Aquelitos pervertidos apelímpes a Diego Siempre con el mozo de sabor joven Se va Junto chiquitín Se va Se va Porque juntos somos y seremos El monstruo del sabor El monstruo del sabor Porr E Eh Se va